Hace un par de semanas, o la semana pasada, te estaba contando lo que era la propuesta de Café Pendiente, ¿no? Que en diferentes lugares del país ha comenzado a funcionar. Y era una cuestión sinceramente simple, que tiene que ver con ir a un lugar donde uno va, toma un café, a una confitería, a un pub, y que esté, por supuesto, con una cal, con la puerta, que esté en un café pendiente. Entonces va uno y puede dejar pago uno, puede dejar pago un café. Es simple, para que otra persona que no tenga, lo pueda justamente tomar. Y desde el Consejo Deliberante, justamente, se ha presentado alguno de este proyecto para tratar de interés municipal, justamente, un café pendiente. Estamos en comunicación con quien ha hecho este proyecto, que es la concejal Poli Triten. ¿Cómo le va, Poli? José María Oficina, la saluda. Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Gracias. Bueno, cuéntenos este proyecto que ha presentado, de algo muy interesante, que contábamos hace un par de semanas, y bueno, que parece que llega a la Ciudad de La Plata. Exacto. Sí, nos pareció muy interesante, y además fue nuestra forma de colaborar con el proyecto. En realidad, esta es nuestra intención. Nosotros estamos haciendo una declaración de interés, ha tomado Estado parlamentario ayer, al mediodía. O sea, que vamos a tratar, lo vamos a tratar este jueves. Entiendo que va a estar bien, porque no creo que nadie se oponga a esta situación. Y lo que te decía, a nosotros nos pareció sumamente interesante esta iniciativa, que es de una ONG, y que además habla de la solidaridad de todos, digamos, porque lo pone en vigencia una ONG, lo trabaja esa ONG, y bueno, en realidad los comerciantes platenses tienen que aceptar esta propuesta, y los ciudadanos platenses tenemos que pagar el café pendiente. Me pareció sumamente interesante en un momento en que la solidaridad se ha puesto a la vista en nuestra ciudad, y por eso lo declaramos de interés municipal. Intentamos declararlo, estamos presentando el proyecto. Sí, uno imagina que no va a tener ningún inconveniente de ser votado este proyecto. Me parece que no, pero bueno. Ahora, concejal, por ejemplo, se ha presentado este proyecto, ustedes le quieren dar justamente este tratamiento en el Consejo Deliberante, y a partir de ahí, la posibilidad de que diferentes bares y cafeterías de la ciudad de La Plata se vayan anotando. En realidad nuestro proyecto no, nuestro proyecto es de declaración de interés. Si yo ya después lo maneja la ONG. La ONG, claro, porque nosotros lo que no queremos es invadir esta decisión que ha tomado esta ONG, o este trabajo que está haciendo esta organización no gubernamental. Nosotros intentamos con esto darle visibilidad y ayudarlos con la prensa y demás, a que se vea que la declaración de interés aparece publicada, nosotros tenemos prensa dentro del recinto, entonces esto va a llegar a mayor cantidad de gente, digamos. Esta es nuestra forma de colaborar con ellos, pero el proyecto es de ellos, el proyecto de un café pendiente es de ellos, y los que lo están trabajando son ellos. Y esto lo van a estar tratando el día jueves. Esto se trata en la sesión del jueves de las 8 y tanto de la mañana, 9 de la mañana. Ahora, concejal, en este año que estamos avanzando, tiene que ver justamente con un año electoral, y eso por supuesto también tiene de política un poco más lo que es el trabajo en el Consejo Liberante, que encima se ha sumado a la Comisión Investigadora a partir de lo que ha pasado en las inundaciones el mes próximo pasado. Pero lo cierto es que también están en épocas de definiciones. Usted pertenece a un bloque que está cercano al Intendente de Tigre. ¿Piensa que el Intendente de Tigre en estas elecciones finalmente va a ser candidato? ¿O todavía algunas dudas? No, no, nosotros estimamos. En realidad no le puedo dar una definición porque el que le... Primero, no es que estoy cercana, yo pertenezco al proyecto de Mazda. Sí, sí. No es menor la aclaración. Y no es menor en el sentido de tu pregunta. En realidad nosotros estimamos que este proyecto que va más allá de esta elección, él es un hombre muy joven, es un hombre que tiene capacidad de gestión a todos los niveles, ha estado a cargo de la presidencia de ANSES, como todos sabemos, ha hecho una gran tarea allí, ha cambiado el municipio de Tigre, ha puesto en vigencia las necesidades de la gente, ha trabajado extensamente en la seguridad y le ha dado resultados. O sea, es un hombre joven, insisto, por lo tanto su proyecto no se agota en el 2003. Y el nuestro tampoco, acompañándolo a él. Seguro. En cuanto a esta definición de cómo va a jugar, yo no te puedo contestar esto porque esto lo tiene que definir primero él, ¿sí? Él es el que maneja los tiempos de cuándo va a decidir cuándo va a presentarse, cuándo va a presentar su proyecto o cuándo va a definir, decir qué va a hacer en estas elecciones. Sí, consejal, la cambio de tema, porque usted más allá de lo que hablábamos recién, a partir de lo que pasó con el tema de la inundación y el temporal en la ciudad de La Plata, ha presentado un par de proyectos, en este caso que tienen que ver también con ayuda a comerciantes que han tenido problemas justamente con la inundación. Sí, es así. ¿Están avanzando esos proyectos? Mirá, también está en el Estado parlamentario, nosotros lo presentamos el viernes pasado. En realidad son dos proyectos, porque acá hay que aclarar algunas cosas. Si bien los que sufrieron directamente la inundación son los que han perdido muchísimo, estamos hablando del factor comercial que quedó un poco relegado, digamos. Ustedes saben que yo fui Presidente de Producción, por lo tanto el sector comercial para mí es importante, he trabajado mucho con ellos. No es que no sea importante, pero además te estoy marcando nada más que mi posición. Y por lo tanto, son dos proyectos, ¿por qué? Porque el comercio, el que se ha inundado, bueno, perdió todo, tiene que empezar de cero. Pero además tiene empleados que también tienen, a veces se inundaron, a veces no, pero bueno, pueden quedar en la calle si no los ayudamos a este sector, que es el primer proyecto y que dice que por tres periodos no se le cobre el impuesto, este impuesto, el de seguridad y quien. Y que además, honestamente, quien ha perdido todo no lo puede pagar, seamos realistas. El resto del comercio, estamos pidiendo que se prorrogue. ¿Y por qué pedimos a que al resto se prorrogue? Porque en realidad, de alguna forma indirecta, también han sido muy afectados. O han sido afectados porque han mermado la comercialización en la ciudad, ha sido afectado porque tienen empleados que se han inundado y por lo tanto tuvieron que ayudarlos. Es decir, han sido afectados en forma, o se les ha inundado su familia, digamos, aunque el comercio esté en otro lado, muchas veces la familia está viviendo en otro lado. Entonces, me parece que nosotros tenemos que poner, para poner esta ciudad de pie, necesitamos de todo. Necesitamos absolutamente de todo. Por lo tanto, tenemos que ayudar a un factor que es importante y que da trabajo a muchísima gente. Fueron afectados también porque en realidad los proveedores mayoristas están en la zona de inundación, que también les ha afectado al resto la provisión, digamos. O sea que hay factores de afectación directa, que son los que se inundaron, y de afectación indirecta que son el resto de los comerciantes. Ahí les pedimos, no decimos que no lo paguen a los de indirecta, decimos que se le prorroguen y que este vencimiento que es ahora el 31 de mayo, que es muy próximo y no hay tiempo de reacción en el comercio, que le prorroguen hasta el próximo vencimiento y que no le cobren. Por supuesto que se lo pueden prorrogar, pero no queremos que le cobren interés ni que le cobren multa. Porque además no estamos de acuerdo, interés y multa no puede ser. O es multa o es interés, ¿no? Si no, es una doble imposición. Pero esta es otra discusión. Concejal, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes.